¡No, no, no, no! Siempre están apurados, están estresados, están agotados. Vamos, tengamos conciencia, hay que devolverlos a la naturaleza. No pierdas el tiempo, que juntos podremos, que no haya más padres en cautiverio. Pobres no se lo merecen, hay que llevarlos a donde pertenecen. ¡Basta! Precisan un cambio, la madre tierra los está reclamando. Que sientan el viento, el sol en la cara, que pisen el verde, que toquen el agua. ¡Juntos podemos hacerlo! Pueblo, saquemos al grande que tenemos adentro. ¡Vamos! ¡Te necesitamos! ¡Unamos las fuerzas para que los devuelvan! Hagámoslo juntos, no tengas pereza, llevemos más padres a la naturaleza. Hagámoslo juntos, no tengas pereza, llevemos más padres a la naturaleza.